Mantén una espalda firme y fíjate en el brazo que queda apoyado en el suelo. Empuja el suelo y el otro tira hacia atrás. ¿Qué hago? Giro ligeramente la columna hacia un lado. Fíjate en el brazo que está apoyado, se queda recto y empuja. Y el otro va hacia atrás todo lo que puede. Y en el momento final giro la columna, ¿lo es? Con la intención de mirar hacia el lado, justo. Hago fuerza hacia arriba y el brazo que está en el suelo aprieta hacia abajo. Una vez más.